En la tercera reunión, en la Secretaría de Trabajo, los distintos gremios docentes nos han puntualizado varias demandas porque ellos han tenido sus congresos y sus consultas, así que hay una serie de puntos, ¿no es cierto?, que tenemos que agregar a los ya solicitados. Por lo tanto, nosotros desde el Consejo General de Educación vamos a trasladar estas nuevas demandas al Ejecutivo para dar respuesta en una nueva reunión que ha sido pautada para el martes 19 a las 10 y 30 horas en esta misma Secretaría. Lo que nosotros podemos decir es que vamos a continuar en esta mesa de diálogo, pero con los chicos en las aulas, fundamentalmente, sin paros docentes. ¿Cómo dicen que los docentes, ACMER, dio ayer en el Congreso la postura de que hay una fecha determinada para que conteste el Gobierno Provincial? A ver, todo está supeditado a las fechas que puede darnos la Secretaría de Trabajo para poder continuar justamente en este diálogo. La Secretaría puso como fecha el martes 19 a las 10 y 30 horas. Así que será en esta nueva reunión que el Ejecutivo responderá a los distintos puntos y demandas que hoy han agregado a lo ya peticionado. Y a la propuesta ya realizada por el Gobierno también, del aumento del 20% y de tratar de considerar todos los demás puntos. Lo que sucede es que desde el Gobierno también queremos hacer una propuesta integral para que sea aceptada definitivamente por todos los docentes. ¿Y se puede realizar lo de la cláusula gatillo que quieren que se revise por mes de acuerdo a los índices de la inflación que registra el INDEC? Esto es la propuesta que nos han acercado en el día de hoy, puesto que nosotros en la reunión anterior habíamos quedado de sentarnos en el mes de julio para valorar los índices inflacionarios del primer semestre de este año. Así que bueno, por eso estoy diciendo que lo vamos a considerar. También piden que se devuelvan los días de paro del año pasado, que son 5 días los únicos que no se han devuelto. Todo esto lo vamos a trasladar al Ejecutivo para ser considerado y traer la respuesta en la próxima reunión. Gracias por ver el video.